en este vídeo les enseñaré a cómo realizar las pruebas de student de una manera correcta ya que muchas personas ocupan la de student para comparar dos poblaciones diferentes o dos muestras diferentes en el excel y muchas veces llegan y realizan la prueba de la prueba de student cuando en realidad eso no debe ser ya que están aumentando enormemente las probabilidades de aceptar una conclusión errónea como verdad revisando las opciones que tiene el excel para las pruebas de normalidad y homosegasticidad la prueba de homosegasticidad si se puede ver pero para el tema de la normalidad se podría hacer con el histograma pero no es tan tan confiable siempre es bueno hacer una prueba quien en muchos casos están en los programas estadísticos es por eso que siempre voy a recomendar que cuando hagan un análisis estadístico lo realicen en un programa específico entonces aquí tenemos se prueban dos tipos de fertilizantes a y b en fresco para comparar si con a se logra aumentar el rendimiento respecto a b se siembran y se fertilizan para este efecto 12 parcelas con a y otras 10 parcelas se fertilizan con b obteniéndose los siguientes rendimientos por parcelas aquí están los rendimientos en kilogramos es decir se cosecharon el frijol y se obtuvieron 33 kilogramos de la parcela entonces qué conclusión es posible obtener con estos datos muestrales al nivel del 5% que generalmente se ocupa el nivel del 5% entonces para eso nosotros tenemos que abrir nuestro programa estadístico infostad en este caso y colocar nueva tabla de aquí copiamos en el excel estos valores que aparecen aquí y yo los voy a pegar a cada todo de una pasamos los datos del excel al infostad y aquí nos vamos a realizar la prueba de normalidad inferencia basada en una muestra prueba de normalidad chaviro width modificado y seleccionamos la columna 2 el p valor es mayor al 0,05 por ciento ya que es 0,975 por lo tanto se acepta que los datos poseen una distribución normal ahora si queremos ser más específico podemos ver por ejemplo el qqplot seleccionamos la columna 2 aceptar y vamos a ver que todos estos puntos están no hay ninguno que se sale mucho de la regla o varios puntos no se salen de la regla entonces eso nos indica subjetivamente y no cuantitativamente como lo habíamos visto anteriormente que los datos se comportan con una distribución normal ahora otra forma de ver esto también puede ser con el histograma nosotros seleccionamos la columna 2 que están todos los datos y presionamos aceptar y como podemos ver este gráfico está demostrando una una campana de gauss que es lo que se busca cuando hablamos de una distribución normal ahora vamos a realizar la prueba de homosegasticidad es decir que las varianzas serán iguales y nos vamos a estadísticas inferencia basada en dos muestras y prueba f para igualdad de varianzas entonces aquí seleccionamos la variable respuesta que es columna 2 en este caso rendimientos y el criterio de clasificación que serían los diferentes fertilizantes en este caso aceptar y aceptar aquí nos aparece que la p es mayor al 0,05 lo que quiere decir que se acepta aquella prueba de homosegasticidad es decir las varianzas de ambas poblaciones de ambas poblaciones o de ambos fertilizantes son iguales y por lo tanto los podemos comparar entonces una vez aprobado esto nosotros nos vamos de nuevo a estadísticas inferencia basada en dos muestras y seleccionamos por fin la prueba D en las variables seleccionamos la columna 2 que corresponde a los kilogramos obtenidos y en los criterios de clasificación la columna 1 que vendría a ser el tipo de fertilizante y presionamos aceptar aquí lo dejamos todo tal cual como está y aceptar entonces nos va a arrojar estos valores que están acá donde lo que tenemos que ver es el p valor que aparece aquí que es 0,07 que es mayor al 0,05 por lo tanto no hay diferencias entre ambos fertilizantes entonces los datos nos muestran que el p valor es mayor al 0,05 por ciento lo que quiere decir que entre estas dos medias no hay diferencias significativas es decir no puedo concluir que el fertilizante A con una media de 33 kilogramos redondeando sea mejor que B con una media de 30 ya que el p valor es mayor al 0,05 en el caso de la prueba de T Música 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 Música